Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro exige que tanto el exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, como sus cómplices no sean sentenciados por la desaparición forzada, sino por el delito de secuestro de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. La diferencia que hay entre que los sentencien por secuestro o los sentencien por desaparición de personas son 100 años de pena, esa es la diferencia. Mientras la máxima para una persona que es acusada por desaparición de personas es de 40 años, en el caso de secuestro, la máxima le pudieran dar 140 años. Miranda de Iguala hizo el llamado a la Procuraduría General de la República para que rectifique los términos del delito ocurrido el 26 de septiembre. Pues es que se revise este tema, porque a las víctimas no les va a gustar que supuestamente les den la máxima, sean 40 años y bueno, menos buen comportamiento, en menos de 10 años estén afuera los que causaron esta atrocidad. La PGR obtuvo una orden de aprehensión por delito de secuestro, entonces no puedes obtener una orden por delito de secuestro y decir que es desaparición forzada de personas. Isabel Miranda de Iguala asegura que en caso que los culpables sean sentenciados por el delito de desaparición forzada, salgan de la cárcel en menos de 20 años. Lenin Gudiño, Noticias TBC.